¿Quiénes son las dos personas más importantes a la hora de manejar la economía? Naturalmente, el ministro de Economía, por un lado, Sergio Massa, y por otro lado, el presidente del Banco Central, en este caso es Miguel Pelle. Bueno, por si faltara algo en la Argentina, la relación entre ambos es mala, Camila. Sí, es tan mala que ya se comunican por carta. No solamente se comunican por carta, no hay, digamos, diálogo continuo, diario entre los dos, sino que además algunos se encargan de difundir que justamente se comunican por carta. Como si quisieran que todo el planeta sepa la mala relación que están teniendo Miguel Pelle y Sergio Massa, concretamente. Esa es la primera novedad que tiene esto, Pablo, que justamente Sergio Massa le envió una carta a Miguel Pelle pidiendo la derogación de una medida. Y acá viene lo segundo, que es interesante, qué es lo que estaba pidiendo. Se trata de una resolución, la 7.720, que básicamente le encarece tanto el crédito a los productores agropecuarios que no vendan soja, que los deja en una situación de desamparo en términos financieros. Recordemos que hay muchos productores que necesitan, por ejemplo, financiamiento para ahora comenzar a sembrar el trigo. No siembran solamente soja, por ejemplo. Entonces, en el afán de conseguir reservas, de conseguir dólares, se había prorrogado esta medida, se había dictaminado en primera instancia y luego se prorrogó de que prácticamente no iban a tener acceso al crédito quienes tengan más del 5% de stock de la soja. Y esto es un reclamo, lógicamente, muy fuerte del campo, porque la soja hoy en día es incluso, quienes la tengan, es incluso un recurso de ahorro para ellos, teniendo en cuenta el desfinanciamiento que sufrieron durante toda la campaña perdida en muchos lugares. Entonces, bueno, lo que pasa, se comunican por carta, Sergio Massa le pide a Miguel Pelle que derogue una medida por carta. Impresionante esta historia, la vamos a ampliar después.